Talent House, Cerda Talent House. Isabel II eligió San Sebastián para tomar baños de mar. De esta manera se iniciaba el fenómeno del veraneo a mediados del siglo XIX en nuestra ciudad. En esta época comenzaron a llegar los primeros veraneantes. San Sebastián se convirtió en un destino turístico de lujo que transformó su fisonomía y asentó las bases del cambio en el modelo económico. A partir de ese momento, Donostia encontró su camino. Siglo y medio después, la ciudad se prepara para un nuevo posicionamiento igual de trascendental. En los últimos años, San Sebastián ha experimentado una gran transformación en su tejido económico. El incremento de la innovación y la investigación en la ciudad es un hecho contrastado y visible para todos. Esto se ha traducido, por un lado, en el ostensible aumento de centros tecnológicos, así como de profesionales de IMAX de Masí e investigadores de primer nivel localizados en la ciudad. Y por otro, está permitiendo una importante generación de riqueza y empleo cualificado. Donostia, Veraz, Aurrera, Darreyes, Investeco, Adener, Edu, Económico, Arena, Aldaquetas, Sacón, Unetano. Hoy en día el talento es un tema por el cual tenemos guerra. Vamos a decir en términos un poco, vamos a decir, beligerantes, pero tenemos guerra por captar talento. Hay que saber cuidar y retener el talento que uno tiene, sembrar para que haya nuevo, pero también atraer a talento de fuera. Y hoy atraer a la cima del talento creativo requiere crear las condiciones adecuadas en lo personal, en lo profesional y también en lo familiar. Todo lo que estamos desarrollando, investigando, trabajando y que a fin de cuentas termina en proyectos y termina en resultados, tenemos que conseguir transferirlo al mercado. A eso contribuye de forma ejemplar esta iniciativa de fomento como es la Casa del Talento. Gipuzkoa bezala, forualdundi bezala, eta Gipuzkoa aurreraren ikuspegitikan baitaare, ikusi deu oso interesgarria dela etxe hau, ze betetzen du, zati bat, egin behar deun guztiaren zati bat, baina zati garrantzitsua. Egin behar ditugu kanpotarra jaso, egin behar ditugu gure jendea kanpora bidali, talentua erakarrin behar deu, talentua eramanin behar deu, sareetan lan egin behar deu, eta etxe honek noski izango du izugarrezko garrantzia. San Sebastián Talent House es un proiecto integral, compartido, abierto, innovador y sostenible, y es una respuesta necesaria y precisa a los cambios que está experimentando nuestra ciudad. Al dotar a San Sebastián de un servicio de acogida a personas investigadoras y a sus familias, vamos a tener la oportunidad única de convertirnos en un centro de innovación de nivel internacional. Eskal Herriko Universitatea garatzen duen ikerketa lehen maillakoa da, naziartekoa. Horregatik gure ikerkuntzako taldeetan toki guztietako ikertsalea daude. Ikertsaleoiek ona donostira etortzen direnean behar dute arrera programak eta baliabidek rozanez egoitzaren antxerakoak. Hau da, behar dugu errastu eta erakargarriagoak izan gure hemen karatzen dugu nikerketa naziarteko aizateko. Este proxeto se suma tambien a todos estes esforzos que estamos realizando porque el hecho de conseguir investigadores, que es muy importante el que tengamos, para poder consolidar esa frase que yo suelo decir, que aprende para ti y enseña a los demás. Eso va a dar como fruto la empleabilidad que está necesaria porque el conocimiento es lo que hace fuerte a la persona y eso es lo que le crea un futuro seguro. Este edificio es una apuesta definitiva por la innovación que nos permitirá el acercamiento y la divulgación del saber entre muchos sectores sociales y económicos de la ciudad. Compartir conocimiento, transferirlo, aumentar la competitividad por medio de una constante innovación productiva. Esto es la clave. Atraer para aprender y aprender para transformarnos otra vez. Ombieto rigustiok Talenhausera 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 Talenhausera